...de la escuela de Victoriano López. En ese momento él está, como saben, en Estados Unidos. Buenas maestro, ¿cómo está? Y él nos quiso dar la posibilidad de escuchar a algunos de ustedes, de los alumnos. El maestro escuchó, me parece, el nombre de los jóvenes, cómo están, el nivel, y él también tenía muchas ganas de escucharlos y poder darles un poco el punto de vista, porque recordemos que él también es un maestro de la Victoriano López, él creció en la Victoriano López, y realmente le agradecemos infinitamente que ahora pueda estar aquí con nosotros. Hay alumnos que tal vez no van a tocar, pero no importa. Siempre se aprende también observando, ¿verdad, maestro? Entonces creo que eso es uno de los puntos también importantes. Y obviamente los alumnos que toquen no es ningún examen, no es solamente un punto de vista del maestro para que cada vez todos mejoren. Entonces, lo primero que nada, traten de tocar tranquilos. Creo que es uno de los puntos más importantes. Tranquilos, no estamos haciendo examen, pero necesitamos que se relajen, se concentren y demuestren lo que saben hacer. Es más que todo eso. Bienvenido, maestro. Muy buenas. Adelante. Está con el micrófono apagado, maestro. ¿Y ahora está mejor? Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, mire, estamos acá con los alumnos de violonchelo y con el maestro Cheyenne, que es el maestro de cátedra, que obviamente usted lo conoce. Adelante, maestro. No sé si nos puede presentar y hablar un poquito de la cátedra de cello. Bueno, muy buenas tardes a todos. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Un abrazo a la distancia, ya te da igual también. Pues, para presentarte un poco cómo está el asunto. Bueno, hemos trabajado por lo mejor que se pueda, así como estamos hoy, ¿no? Un poco complicado por el asunto de que vos sabés de que no es lo mismo, ¿no? Estar pero lo presencial, ¿verdad? Hay que estar de esta manera porque hay muchas cosas que de repente se nos pueden escapar en las explicaciones, ¿no? Que se pueden dar en clases presenciales. Sin embargo, los estudiantes han estado, digamos, atentos, han logrado hacer lo mejor que se puede, ¿verdad? Dentro de las limitantes que tenemos últimamente, ¿verdad? Como los problemas de energía eléctrica, los problemas de internet, o sea, es un, siempre ha sido como que dice un dolor de cabeza, pero aún así pues hemos logrado salir adelante con la cátedra y pues se hace lo mejor que puede, se puede, Moisés, ¿verdad? Entonces, ahora, para esta tarde pues tengo, hay tres estudiantes, ¿verdad? Que elegí son los que he elegido a mi criterio, ¿no? Que han estado, digamos, como un poquito más estables en sus clases, ¿verdad? Entonces, y van a tocar algo para vos hoy, ¿verdad? Para que de repente escuchen otra opinión, escuchen otro punto de vista, ¿verdad? Y pues es una cuestión bastante sana, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Siempre escuchar a otros maestros. Van a tocar algunos programas que están viendo ahorita y de repente no están completos porque están en proceso, ¿verdad? Y pues qué bueno que sea así de esa manera para que ellos también vean, vean tu punto de vista, ¿no? Que es lo que opinas y que pues valoren los consejos o obtengan los consejos que tú les puedas proporcionar hoy. Ok, entonces, bueno, no sé si querés decir algo, Moisés, antes de comenzar. Un placer estar acá y estoy, pues, contento de poder escuchar a tus estudiantes y ser parte del progreso de ellos, pues, esperamos. Y la otra cosa es que quería saber cuánto tiempo tenemos para cada estudiante. Ah, bueno, maestro Montes, no sé cuánto tiempo tenemos disponible para clase total. Prácticamente total de clases, deberemos terminar como máximo a las 6 y 40 como máximo. O sea, 6 y 30, prácticamente una hora y media. Perfecto. Entonces, sería una media hora por alumno más o menos, tal vez un poco alguno más, o más o menos lo que se dé cuenta. Sí, son pocos, sí. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces, le vamos a dar el honor primero a las damas. Daniela, ¿está por aquí Daniela? Daniela es un estudiante que está ahorita, digamos, que primer año de su séptimo grado, pero este año comenzó conmigo a estudiar. Ella ya venía, pues, de la escuela primaria. Y, pues, ya ahorita, pues, conmigo estaba experimentando algunos cambios de mejoría, ¿no? Porque traía ciertas cosas. Entonces, ha sido una muy buena alumna y, pues, ahorita, pues, ahí va a presentar un estudio. Va a presentar el estudio de The Watch Hour completo para que te lo muestre. Ok, Daniela, adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 o la afinación cubana, tú quieres decir, tengo problemas de afinación. ¿Qué es lo primero que haces? Primero me toco las cuerdas. ¿Perdón? Primero empiezo por una escala, viendo si las cuerdas están afinadas también. Oh, bueno, sí, pero primero es ver si el cielo está afinado, claro. Y después que empiezas a tocar y estás afinado, te doy tantas preguntas porque quiero ver cuál es tu proceso que usas cuando estás sola en tu cubículo para decidir cómo vas a mejorar tu afinación. Daniela, deje el micrófono encendido, no lo apague. Déjelo y quédese así por todo el tiempo que tiene que hablar y tocar. ¿Ok? Gracias. Primero utilizo un afinador. Después ahí intento verificar el sonido para ver si coordina. Ok. Muy bien. Y todo eso es muy lógico, pero hay una parte que creo que quiero experimentar. En cuanto a afinación, cuando estás tocando y escuchas que está desafinado, ya el oído ya hizo su trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer después que tu oído te ha dicho? Mira, si está desafinado, ¿qué es lo que sigue? Corregirlo. ¿Cómo lo corriges? Bueno, si está desafinado, tengo que poner los dedos y empezar a corregir la nota equivocada. Y eso es el secreto. Para tocar afinado, tenés que poner el dedo en el lugar correcto en el tiempo correcto. Simplemente eso. ¿Sabes por qué? El problema, dos problemas que tenemos como músicos. El primero es que insistimos en obligar a la mano izquierda a escuchar. Pero la mano izquierda es sorda. ¿No hubieras pensado en eso? Tenemos los cinco sentidos, ¿no? El sentido del oído es para escuchar el sonido. Pero el sentido de tocar, lo de la mano, eso es para saber dónde distancias, cuánta fuerza necesitas, dónde vas, el tamaño de la posición. Y si te concentras en escuchar, pero no corregir lo que está pasando acá, siempre va a sonar desafinado. Ahora, entonces lo que está pasando ahorita cuando estás tocando esto, te lo digo porque estoy viendo que, porque a mí me parece que sí escuchás que está desafinado, pero, y seguís corrigiéndolo, pero el problema es que estás concentrándote en cómo suena. Entonces lo que está pasando es que cuando escuchás, estás esperando hasta que el sonido venga para hacer la corrección. Pero, ¿cuál es el problema con esa lógica? Que siempre va a sonar desafinado. Bueno, sí, pero ¿quién más te escuchó? Escúchate. ¿Bien? Escúchate. ¿Quién más te escuchó? Aparte de vos. De que, de que alguna de ellas. Bueno, mira, por ejemplo, si estás escuchando y esperas a que suene, para poder corregirlo, todos los demás que están alrededor de vos también te escucharon. Ese es el problema. Que cuando corregimos, después de haber escuchado, es demasiado tarde. Ese es, ahí es, ese es el punto al que quiero llegar, que no se te vaya a olvidar eso. Tienes que corregir la afinación antes que se dañe, no después que se ha dañado. Claro, si se ha dañado, estás tocando en público, claro que hay que corregir, no te vayas a quedar con una nota desafinada, te puedes arreglar. Pero cuando estás practicando, si la cosa sigue siendo desafinada, entonces no es el oído que es el problema. Si sabes que estás desafinada, el problema es la mano izquierda. Entonces, es que esas dos reas desarrollan el sentido de la afinación primero por sensación, de manera kinestética. ¿Cómo es que se siente la mano? Y yo sé si estoy desafinado porque estoy para acá o estoy para allá demasiado o el tamaño de la mano no es lo que es. Así, cuando voy a poner el arco y empiezo el sonido, yo sé que va a estar afinado. Y si está desafinado, sería un susto, me llevo un gran susto porque, ¡ay, no me funcionó! En vez de, espérate, quiero oír a ver cómo se oye. Ahora vamos a ver dónde es que está esa nota. Entonces, lo que pasa es que desarrollamos este sistema de afinar. Entonces, lo que tiene que pasar es que cuando sueltas la cuerda, no se ve muy bien acá. Cuando sueltas la cuerda, tu mano tiene que caer en exactamente el mismo lugar. Este es mi desafío para vos. Quiero que toques el principio desde la primera línea sin el arco, con la mano izquierda de manera perfecta como te han enseñado, con el pulgar donde va, porque yo sé que sabes dónde va todo eso. Pero no te da tiempo de pensarlo porque estás ocupada escuchando la afinación. Entonces, si quitamos el sonido de la ecuación y nos concentramos solamente en el movimiento y la posición de la mano, vamos a ver qué pasa. Tocado desde el principio despacio, con los dedos sin piscicato, sin sonido, solamente la mano izquierda es la posición perfecta. Muy bien. Ahora pone el primer dedo en un la en la cuerda sola. ¿Está fina de esa nota? ¿Dónde la tenés que poner? Ahora, mira dónde estás, ahí, ¿verdad? Ahora, cerrá los ojos, quita la mano del chelo, lejos, 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 lejos. Y lo voy a poner exactamente a ese lugar. Ahora mira. ¿Estás bien o mal? ¿Qué es lo que tenés que practicar? Ok. O volverla a poner en el lugar correcto, cerrá los ojos, quita la mano del chelo y volví ahí mismo. Te fuiste muy arriba, ¿no? Otra vez. ¿Mejor? Ok. Eso es lo que tenés que practicar, porque sabes que el problema es que cuando vamos a un concierto y hay que la primera nota es un la que tenés aquí, no te da tiempo de hacer esto para hallarlo. El público no quiere escuchar eso. El público quiere que toques tu mano ahí y que el la esté ahí y cuando vas a poner el arco esa nota está bien. Y como músicos nosotros le debemos la consistencia, para eso nos pagan. Para ser consistentes con cada vez que nos sale la afinación tiene que ser igual todas las veces. Y porque oído es bueno, pero el problema es que la afinación, por lo menos, no sé cómo tocas otras piezas, pero aquí en esta pieza no estaba bien. El sonido muy bien y las cosas, el arco tranquilo, pero el sonido no te está funcionando. La afinación, digo yo, no te está funcionando. Pero no es difícil de corregir porque ya sabes cómo agarrar el chelo. Me describiste dónde es que va la mano. Entonces lo que tienes que hacer es poner la mano en el lugar que es, siempre. Ahora, quiero que lo vas a tocar viendo aquí, tranquila, y cuando soltes la cuerda que no se te vaya la mano así porque si se te va la mano así y los dedos se te juntan, cuando vuelves a caer, caes en otro lugar. Y empiezan los problemas de afinación. Y va tan rápido eso que no te da tiempo de hallarlo. El oído no da abasto. Ahora, te estoy cayendo por esto por una cosa. Vos tenés mucho talento y vas a llegar lejos, pero tenés que corregir esto ahora, no mañana, no el día que sigue, porque eso, mira, te acostumbras a mala afinación. Y no hay necesidad porque tu oído es bueno, no hay ninguna necesidad de toque mal. Entonces, quiero que te consuelvan esto ahorita. Si vamos a trabajar en esta hora, vamos a ver si podemos arreglar eso. ahora, ponle la mano acá en la primera posición o en las notas que van. Mira la distancia que son, ¿verdad? Entre los dedos. En la cuerda. Ahora, ¿está tu cuarto dedo en el lugar donde vas a estar? Ponle un do en la cuerda sola. Ahora, quédate ahí. Ahí es el lugar. ¿Está fina esa nota? Ahora, tocala con el arco, con la cuerda dos juntas. Ok, ¿verdad? Una vez más. Ahora, cerra los ojos, quita la mano del cello, lejos, soltala completamente y volví a ese lugar. Ahora, probala otra vez con el arco. Ok, ahora, pensá, no lo corrijás, no la corrijás, sino que tenés que analizar, ¿me quedé muy cerca de las clavijas o me quedé muy cerca del puente? Ahora, quita la mano otra vez y cuando volvás, hace la corrección sin mirar. Ok, ahora quítala otra vez y volví a la misma lugar, al lugar de la corrección. Profe, discuete que me está bajando el puntal. Ah, se está bajando el puntal, ya. Sí, Adidas tiene problemas de puntal ella. Ah, sí. Sí. Después te hago un cuento de lo que me pasó en una competencia. Ahora, sigamos, sigamos. Ahora, tocando otra vez, pero sin ver, no tenés que hacerlo sin ver. Puedes dar tu mano a caer en el lugar donde es, sin ver. Ahora, pero viste, ¿para qué lado te fuiste mal? ¿Para el puente o para la clavija? Para el puente. Ok. Tú me la ponías más atrás. Quítalo. O sea que, la manera de practicar no es tocar rápido ni tocar, lo que la manera de practicar es, primero es, estar segura de dónde te va a caer la primera posición. Practica eso hasta que todas las veces sabes cómo se siente que estás en primera posición y que no te vas a equivocar. El maestro Janosch Sarker decía que si uno no puede poner la mano en el cello y la nota que es y saber si está desafinada, no sabes tocar. O sea que tenés que saber sin escuchar si está bien o no. No importa dónde estés en el instrumento. A ese nivel hay que conocer el diapasón y comienza en tu primer año en primera posición. Ahorita no sos responsable de estas posiciones, pero sos responsable de la primera posición. Ahora, te caes atrás con esto porque esto es algo muy, muy, muy serio. Que es fácil de corregir. Si fuera difícil de corregir, yo diría ¡Ay, la pobre! Siempre va a tocar desafinada. Pero no es ese, ese no es el caso. Si te lo propones, esto lo podés arreglar en una semana. Pero tenés que caerle serio, ¿no? Ahora, vamos a hacer el desafío. Pon la mano ahí donde es. Ahora toca el, pero ¿estás segura que es donde es? Bien. Ahora, quiero que te concentres cuando toques el pasaje diciendo las notas. Do, mi, re, fa, mi, re, do. Pero sin hacer sonido. Diciendo el nombre de las notas y que los dedos caigan donde debe ser. Mira lo que estoy haciendo yo cuando suelto la cuerda. Te queda la posición. ¿Viste cómo se queda la posición? Ahora, si le hago así, ya perdí donde voy. Dale una vez. El ejercicio. El ejercicio. Diciendo las notas despacio y que los traigan donde deben ser. que los traigan que los traigan Muy bien, ahora desde el principio, a ese tiempo, a ver, ¿qué tal te va? Pone la mano ahí, asesorate que está en el lugar donde es, y cuando levantes los dedos o soltees, ten una cuerda suelta, que mantengas la posición. Un poquito barco, suave, pero afinado. Muy bien, ahora. Cuando practiques lento, algo que es rápido, no uses tanto arco, porque cuando vas rápido no vas a poder usar esa cantidad de arco. Entonces, la sensación es diferente. Cultiva la sensación a velocidad lenta de cómo es tocar esto rápido. Entonces, en vez de... Va a usar un poquito de arco, ¿no? Entonces... ¿Vale? Un poquito de arco, en un lugar de balance, relajadita, y las manos izquierdas en buena posición, que no se te va a ir para ningún lado. Dale. Un poquito de arco, en un lugar de balance. Estaba bien Hasta que llegaste Que empezaste a llegar a la cuerda Re El primer dedo se te puso un poquito aragán Y empezó a hacer esto Y entonces el primer dedo La afinación empezó a subir Cuando estabas en la cuerda Sol En la cuerda Do Muy bien, llegaste a la cuerda Re Y empezaste a hacer esto Tenías que tener cuidado Que ahí te empezaste a caer Dale de la segunda línea El cuarto compás Y cuando empeces a usar el Mi Que el primer dedo se mantenga en el mismo lugar Ya, le pones la bandez Para, para, para ¿Qué tal la mano de Chelo? Ahora pone la mano ahí Bien relajada Ahora ponela, mira Cerciorate que estás donde debes estar Bien, ahora sí Ahora dale Así es que tenés que practicar Y sabes una cosa que me gustó Que la vez pasa Te paré porque me tocaste Y tocaste una nota desafinada Inmediatamente le hiciste así Tienes que empezar a molestarte Bastante Porque lo escuchás Pero en vez de corregirlo Haciendo esto Corregirlo Poniendo la mano donde es ¿Ok? Ahora dale ahí mismo Donde el cuarto compás Está un poquito alta Un poquitito alta Demasiado sacar el puente Un poquito más para atrás ¿Vale? Y se te volvió a ir Bien, ahora voy a hacer un paréntesis Como chelistas Tenemos el mal hábito No solo vos Todos lo tenemos De que asumimos Que la primera posición Siempre está afinada Porque es la que aprendimos primero Y realmente La primera posición Es una de las más desafinadas Porque es una de las más difíciles De tocar Primera posición Y media posición Son las más difíciles de tocar Porque son las más grandes Ya cuando llegas a tercera Cuarta, quinta Ya las manos Las dejas así Y caes en el lugar que es Pero acá Tienes que a propósito Abrir las manos Si no Tu primer dedo Siempre va a estar alto ¿Ok? Pero eso no son los opuestos Todos lo hacemos Hasta mí Se me va de vez en cuando ¿Qué pasó con esa nota? Porque se me pone el dedo Un poquito aragán ¿Verdad? Seguimos donde paraste Y primer dedo Si os llegaste Que suena bien Dale Canta eso Pero cantás bien a fin Cantaste el acorde Como es Cuando lo tocas Como que lo estuvieras cantando Tenés que tocar mejor Dale Con el arco ahora Ponte la mano donde es Y si no suena como es Ajusta los dedos Escuchalo bien Escuchalo bien Con la cuerda la suelta Con tu cuerda la Tocar la cuerda la Y tocar el mi al mismo tiempo Mira No aprietes el arco tanto Bien suavecito Con el arco ¿Sabes? ¿Sabes? Si vas a tocar eso Y le pones todo el peso Del brazo Tiene que ser liviano Bien 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 Tienes que ajustarlo Para atrás ¿No? Dale Ahora toca el mi solo Tocar el mi solo Un poquito más cerca ¿No? No para atrás No para atrás Para atrás Para atrás Hasta arriba Ahí uno debe estar Ahora dale ahí Antes de eso Sol si mi Ahora sonó como mi menor No estaba sonando como mi menor Sol si mi Y cuando cantaste Lo cantaste perfectamente afinado Pero cuando lo tocaste No Pero tenés la capacidad De tocarlo así Házalo otra vez Muy bien Ya está Ya te está empezando a agarrar Seguí Seguí Que no se te vaya a ir Ahora sentiste donde doy el primer dedo Manténlo ahí Que no se te vaya a ir Ah en el mismo lugar Tiene que ser en el mismo lugar Que el mi Yeah Muy bien Otra cosa que Ahora Te estoy dando cosas que puedes usar para tu opinación La otra es Por ejemplo Las cuerdas que tienen Cuerdas que son Parientes Digamos Si vas a tocar el La Con primer dedo en la cuerda Sol Tienes que ver que tu cuerda La se mueva Si tu cuerda La no se mueve Está desafinado Si tocas el Re con primer dedo en la cuerda Do Tiene que moverse tu cuerda Re Si tocas el La en la cuerda Sol A veces se te mueve la cuerda La Mira la cuerda La Mira la cuerda La Acerca del puente A ver si se mueve Si se mueve Porque la estás tocando Tiene que moverse Si vos tocarla Tiene que vibrar Por simpatía Al La de acá Es lo que te quiero decir Bien La cuerda La Sino que hacerla vibrar Nadie Mira la cuerda Mira la cuerda Mira la cuerda La Se mueve tu cuerda La Cuando tocas No te estoy explicando bien Aquí es cuando las lecciones virtuales Tienen problemas Mira la cuerda La Cuando toco bien La El La Tienes que vibrar Cuando levanto el arco Tu cuerda La Tiene que seguir vibrando Podés hacer eso Mejor 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 Y lo mismo cuando tocas Cuarto Sol Este Sol Tu cuerda Sol Tiene que vibrar Cuando tocas este Re Tu cuerda Re Tiene que vibrar Tu cuerda Do Esos son los puntos Que tenés que mantener En control Todo el tiempo Que tu cuerpo cae En el mismo lugar Y que cada vez Hay una resonancia Entonces tu afinación Empieza a vibrar bien Y tu mano se disciplina Ahora Ya casi terminamos Quiero que hasta aquí Al principio Una vez más Al tiempo que lo estabas tocando Antes Pero esta vez Enfócate En la posición de la mano Que tu dedo No debe estar Mantén la mano grande De la inicio De la inicio Muy bien Mucho mejor Y sabés lo que pasa Que ahorita Cuando La primera vez Que alguien te dice esto Te cae atrás Y como yo no soy Tu maestro A diario Te puedo decir Porque yo me voy Y así Pero Al principio Ay nunca voy A arreglar esto Pero después Que trabajas una línea La mano se empieza A acostumbrar A caer ahí Entonces ¿Qué pasa? Empezas a arreglar Tu concierto Empezas a arreglar La música de orquesta Empezas a arreglar Todo lo que tocas Porque tu mano Se acostumbra A caer en el mismo lugar O sea que Si querés avanzar En el cello Rápidamente En cuanto a afinación No dejes De decir eso Porque ya El trabajo Del oído Ya está Ya vos oís Cuando está mal Sabés armonía Sabés solfeo Entonces Aplicar esa misma disciplina A que tu mano Caiga en el mismo lugar Es algo Que es inestético Es mucho más fácil Que entrenar el oído Ya el trabajo difícil Ya lo hiciste Que es entrenar el oído Entrenar la mano Es mucho más fácil Así que hacerlo Te la recomiendo Mucho Ok Mucho talento Pero tenés que Seguir los estándares ¿No? Ah Muy bien Muy bien Gracias Excelente Daniela Muy bien Los consejos Que te dé el maestro Molina Por favor Hay que aplicarlo Directamente a la clase ¿Verdad? Todos estos consejos Pues Es válido Para toda su carrera Daniela ¿Ok? Es válido O sea Para todo lo que usted toque Sea sus piezas Sea su música de orquesta Lo que usted toque Lo que sea Incluso con las mismas escalas Hay que ponerlo a trabajar ¿No? Y como él dice Eso se trabaja Todos los días Daniela Hasta que lo corrija Hasta que se vuelva Costumbre ¿Entiende? Entonces Trabájelo Trabájelo Yo lo voy a seguir Tando Seguir monitoreando Esta cuestión ¿No? Porque es bien importante ¿Verdad? Y pues Muy bien Daniela Muy bien Muy bien Vamos a continuar Entonces Vamos a pedirle a Mario Mario va a tocar por Bueno No sé Moisés Una Una joven más Que iba a estar aquí No sé qué fue lo que pasó No apareció Entonces va a tocar Este joven Mario Funes Ah Sí ¿A la tarantela O al Elgar? No La muchacha del Elgar No sé qué fue lo que pasó No apareció No No sabemos ¿Verdad? Tal vez aparece más tarde No sé Pero va a tocar por ella O sea Ya lo tenía así como Quien dice Listo Va a tocar Mario Funes Funes va a tocar El Golterman 4 Ah Ok Muy bien Él comenzó a verlo Ahorita hace poquito ¿Verdad? Y hemos estado haciendo Algún trabajo por ahí Básico más que todo Ok Adelante Mario Ah Mario está en Segundo año Octavo año De 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 Hola Mario Hola Maestro Sí Bueno Eh Cuánto 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 Del primer movimiento Tienes listo Eh La primera y segunda página Ok Toquemos esas dos páginas Y vamos a ver Que están dos páginas Ok Podrías poner la cámara Para poder verte el puente Sí Puedo ver la cara Y los ojos Pero eso no me importa Porque quiero En el arco Ahí Mucho mejor Sí Ok Que están dos páginas Que están dos páginas Que están dos páginas Fáginas Que están dos páginas ¡Gracias! 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 Quiero hablarte de dos cosas diferentes con vos aquí en esto. Yo sé que la pieza es nueva. Yo sé que la pieza es nueva. Y también no me conoces. Tienes que tocar esto en el internet. De repente te ven. También hay un poquito de nervios. O tal vez no, no sé. Pero lo que vi, un poquito de lo que vi, es que usas el arco todo del talón a la punta, todo el tiempo. Entonces, musicalmente, tenés buenas intenciones musicales, pero tu arco no te está ayudando. Entonces lo que sucede, porque el arco está moviéndose demasiado rápido para poder llegar el talón a la punta, empieza a patinar. Y entonces, cuando llegas a la punta, siempre termina en el diapasón. Cuando llegas al talón, termina en el medio, en medio del puente, y el final del diapasón. Y después, cuando regresas, se vuelve a subir el diapasón. Entonces, tus frases son así, que se empiezan a poner bonitas. Y parece que es musical, pero realmente no es por diseño, sino que es porque el arco te está diciendo para dónde tienes que ir. ¿Verdad? Bien, eso es lo primero. Entonces, vamos a trabajar un poquito de cómo estás usando tu arco. Lo otro es que tu mano izquierda tiene varias posiciones. Cuando está en la primera posición que está aquí, cuando está en la posición del arco le hace así, cuando va para arriba le hace así. Entonces, lo que pasa es que, mira, si mueves el codo bastante, mira qué le pasa a la mano izquierda con la afinación. No es consistente, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que, si estás afinado, lo ajusta un poquito. Si estás afinado, lo ves a ajustar otro poquito. ¿Qué pasaría si vos creas una sensación de consistencia, de posición a posición? Entonces, cuando vas a caer, sabes que solamente tienes que parar el tren. El tren se pasa sobre la línea y para en cada estación en vez de tirar un dardo al blanco a ver dónde cae. Que es lo que está pasando ahorita con las posiciones, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poquito de eso. Quiero que toques... Ahora muestran otra. Vamos a volver al arco. Toquemos el arco desde el principio, pero quiero que toques solamente el arco. Que toques bonito y todo lo que vas a tocar, pero sin mano izquierda. Los primeros dos compases. Bien. Mirás el corazón del cello. ¿Vos sabés dónde está el corazón del cello? ¿Dónde? Mira tu puente. ¿Dónde está el corazón? Una cosa que parece corazón. ¿Dónde lo ves ahí? En medio del puente. Ah, bien. Ahora mira tus ojos dónde está eso. Ahora pone el arco en el medio de las cuerdas, en medio del diapasón y el puente. En medio del arco. Aquí. Ajá. Ahora mira la distancia que el pelo está del corazón. Ya. Ahora ponelo al talón y ponelo en el mismo lugar. Ah. Ahora ponelo en el medio y ponelo en el mismo lugar. Ahora ponelo en la punta y ponelo en el mismo lugar. Ah, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Viste cómo tuviste que ajustar el brazo para llegar ahí? Ahora volví al medio. Ese no es el medio. Ahí es el medio. Ahora voy al talón. No me mires a mí. Mira el corazón. Ahora mira el medio otra vez. Ahora mira la punta. Bien. Ahora conecta esos puntos. Empezas al talón, llegas al medio, llegas a la punta, pero mantén el pelo en la misma relación al arco, al corazón del cello. Ahora toca el principio de esa pieza, sin mirar la música, lo que te acordes, y mantener el arco en la misma relación. Claro, idealmente no tocamos así todo el tiempo, pero tienes que desarrollar esa disciplina. Así que mira el corazón, especialmente la punta. Ok. ¿Viste la diferencia? ¿Escuchaste la diferencia? ¿Escuchaste la diferencia? ¿Viste la diferencia? Sí. Entonces, ¿viste? Tu tendencia es dejar soltar el arco en la punta. Ahora, las buenas noticias, las buenas nuevas, es que estás bien relajado. Es preferible arreglar esto que pegarte la mano para que soltes ese arco. O sea que el arco, el hecho de que estás relajado, ya eso es ganancia. Pero tenés que disciplinar la punta del arco. Con las escalas, con ejercicios de arco, cuerda suelta, para que se te quite esa maña de dejar que el arco corra para cualquier dirección. ¿Verdad? Entonces, cuando vas a conseguir una frase, que en una frase es ¡Altalón! Y ahora vamos a... ¡Volvemos al talón! Entonces, parece que es musical, pero normalmente no lo es. Ok, bien. Ahora, quiero que... El principio, y que lo toques con la mano izquierda. Y en la mano izquierda. Ande, maestro. Que toques la pieza sin arco y sin pichicato. Solo con tu mano izquierda. Ok. ¡Ups! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Viste? Ahora quiero que empeces a pensar los problemas que te está causando. Porque... Estás así, ¿Ve? Es que no se ve bien esto. Entonces, cuando vas para acá, vas para acá, y terminas aquí en la cuerda La. Así. ¿Qué vas a hacer cuando vayas a pegar un rey arriba? ¿Cómo vas a llegar allá? Cuando llegues más arriba, toca un mi armónico. Aquí. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Bien. Ahora, ¿por dónde estabas? Ahora, ¿no es mi armónico? Ahora quiero que veas lo que le pasa a tu mano cuando vas a correr para allá, cuando vienes de acá. ¿Vale? Es grandísimo. Mira. Si vas a tocar la roca, ¿cómo? Tararararararararararararara. 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 Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Sí, la puntal. Así es, ¿no? La cosa esa de... Sí, la pica-pim puntal, como le quieran decir. Para que tu chelo quede... No aquí tampoco, pero un poquito más vertical. Ahorita está como así, ¿no? Un poquito más arriba. Dale, déjame verte. Habla para que venga la cámara. Aquí más. Ahí está. Bueno, ahora sentad de ahí. Ahora se hará la mano de puño en la primera posición. Ahora móvela. ¿Qué te parece ahora? Está más cómodo. Más cómodo, ¿verdad? Sí. Cerra la mano como que fuera en círculos y toca la parte de adentro de la cuerda A. La parte izquierda de la cuerda A y hace lo mismo. ¡Ah! ¿No agajas ese gran ajuste? ¡Ah! Ahí está. Dale otra vez. Ajá. Entonces, vos tenés que ver la posición que te va a funcionar mejor. Te acuerdas tu tamaño, a largo de tus brazos, a largo de tu torso, a cómo agarras el chelo. A veces el chelo, si lo agarras demasiado en cierta posición o demasiado vertical o demasiado horizontal, te puede causar problemas. Ahora, no recomiendo que hagas un cambio sumamente drástico la primera vez, sino que poquito a poquito hagas ajustes, provees, hables con tu maestro, para crear un caminito, una vereda limpia. Que no haya ningún tipo de ajuste, porque cuando uno está adentro, uno puede hacer los ajustes, pero si vas rápido, no vas a poder hacer cada posición, cada parte del chelo tiene una posición diferente del brazo. Y eso es un problema, ¿no? Bien. Ahora, toca ese pasaje otra vez. Y ahora, concentrate en cuando te vas a mover, que mantengas la posición consistente del brazo. Ok. Bien, 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 bien. ¿Viste que se te fue ese re? Sí. ¿Por qué? Por la posición, no sé. Exactamente. Porque vos estabas acostumbrado, porque no alcanzás, a darle duro para llegar ahí. Ahora que estabas en la posición correcta, se te fue, porque eras demasiado. Realmente, ese re está cerquita. Toca, sol, si, la, sol, re. La mano, ¿dónde es? Saca ese pulgar de abajo. Cuando llegues ese re, no lo hagas así. Podemos tocar el re, tocar el re. Con tu mano, el cuerpo del chelo, no lo toques con tu mano. No, no hagas eso. Ahí, exacto. Ahora, a la tercera posición. No hagas sonido, porque eso no importa. Ahorita tenés que saber dónde es que vas. Llega ahí, ahora llega a la tercera posición. A ese lugar. Voy a la quinta. A la tercera. La quinta. Todavía estás haciendo un movimiento así. Hacé algo más leve. Ajá. Pero tenés que, tu codo está como así, un poquito más. No tanto, pero un poquito más derecho aquí. Ajá. Ahora dale. Ajá. ¿Viste la diferencia en el movimiento? Sí, maestro. ¿No? Ahora. Esto que estamos haciendo ahorita es porque tu alto el chelo todavía está un poquito alto. ¿Verdad? Uno como chelista tiene que empezar a veces a hacer compromisos. Si decidís que esta posición, la más horizontal, es mejor para vos, vas a tener que hacer un par de ajustes así para que te funcione esto bien. Si lo pones un poquito más vertical, tal vez es más fácil, pero te podrás hacer en otros lugares. O sea que tenés que sopesar qué es lo que te va a funcionar mejor a largo plazo. ¿Ok? Pero, esto de estar cambiando a ángulo no te va a funcionar en el plazo. En el momento en que empieces a querer tocar escalas rápidas, te va a caer todo. Y te va a salir trascinado porque no podés apuntar. Sí, maestro. Ahora, toca desde el principio, no uses tanto arco, y ahora concéntrate en la posición del brazo. O, ¿sabes qué? Toquemos la pieza sin arco para probar esto primero. Sin arco. Solamente cambios perfectos de posición a posición. No, no, ¿por qué haces eso? Estaba bien bonito. Dices así, ¿eh? Sol, si, la, sol, re. Después, podés tocar el re armónico bien, pero ¿qué pasa con las notas que están alrededor del re armónico? Ya no las alcanzaste. Entonces, sol, si, la, sol, re. Así tenés el do listo, el sí listo, el fa natural, el fa sostenido. Todas las notas están allí. Pero si tu mano está así, solo tocas un re armónico. Ok. Una vez más. Ah, 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 ah. No muevas tanto ese brazo. No muevas tanto ese brazo. No muevas tanto ese brazo. Bien. Ahora, cuando vas a cuarta posición, terciorate que tu pulgar no se vaya hacia la cuerda 2 por atrás, por debajo del diapasón, sino que manténlo casi debajo de la cuerda 2, como lo tenés en primera posición. Mira, en primera posición no tendrás el pulgar. Mientras en primera posición, mira, tú tenés el pulgar en primera posición. ¿Verdad? A cuarta y manténlo en el mismo ángulo. Ahí, exacto. Si lo metes, te va a causar problemas. Una vez más. Una vez más. Ay, mucho mejor. Ahora toca todo el pasaje con el arco. Uno usa poco arco, pero quiero que te concentres en la mano izquierda. Aunque el pasaje largo te llegue al cuello, no me importa. Quiero que te concentres en... ¿Sabes lo que quiero decir con eso, verdad? Que se te suma tanto que te llegue al cuello. Eso no importa. Quiero que te concentres en la mano izquierda ahorita. Pero no es el mucho arco. Ok. 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 ¿Qué te parece? Está mucho mejor, más ordenado y se escucha más consistente. Exacto. Ahora sí puedes ser expresivo. Una cosa es ser expresivo porque no puedes tocar la pieza bien. Eso no es... Cuando uno puede tocar la pieza bien, uno puede hacer decisiones musicales. ¿Verdad? Ahora toca desde el principio y ahora seguir. Quiero que empiezas a procesar esto. Y yo quiero hablar del spicato más tarde también. Pero sé que cuando llegues ahí. Tocas desde el principio. Ahora puedes arreglar la cámara. Se me quiere estar demasiado lejos. Ahora solo te veo la de la mandíbula nada más. Ahora lo demás. Ya. Voy a pulgar por debajo para la cuerda do. Tocas desde el principio. Tocas desde el principio. ¿Qué pasa, muchacho? Tocas desde el principio. Tienes que alistarte para el pulgar. Esta pieza no tiene pulgar. No quiere decir que nunca lo vas a usar. Bueno, espero que a algún punto en tu vida toques en el pulgar. Después es en el pulgar, ¿verdad? Tenés que prepararte Ahora comienza de ahí Dos compases antes de ahí Alinealo con la cuerda La Cuando vas a cuarta posición Empieza ahí, pero no sé si es tanto arco ¿Lo doy desde ahí de un solo o más atrás? La, mi, la ¿Por qué se te puede ser en mi? ¿Por qué se te fue ese en mi? Ese en mi que acabas de perder ahí ¿Por qué se te fue? No, por, o sea, no querer usar tanto arco ¿O le vas a echar la culpa al pobre arco? El arco no tiene nada que ver con eso Tocarlo sin el arco No, te paré porque siempre Se te ha ido todas las veces que tocaste ese pasaje Y se te cayó Sin arco, sin arco Si, re, frasor, si, re No, ahí lo que acabas de perder Esa segunda posición La, doble Exactamente ¿Cuánta distancia viaja la mano izquierda Para llegar a ese mi? Un tono Exactamente, un tono El valor es más grande Pero la mano izquierda solo desnueve un tono No toques al oído Por favor Ahora comienza de ahí Con arco Con arco y todo Con poco arco Y con mano izquierda bien medida No lo apretes tanto Ese do Estaba feo Sí, sí, sí Arreglarlo Y lazo, sol, fa, do ¿Está bien? Sí, debe de ir ¿Por qué? Porque el arco está delante de la mano izquierda Deja que la mano izquierda llegue Deja que la mano izquierda te guíe El arco está apresurado Entonces toca la nota antes de que la mano izquierda está lista No, 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 no importa Está afinado, es que no le regreso Lazo, sol, fa, do, mi, mi, re Hace buenas posiciones Tus posiciones no son tan buenas Pero todavía se te caen notas Pero no debe ser así Ok Ok, arregla eso Pablo, vas a tocar desafinado Por favor, que ya puedes Seguí Ok, muy bien A la parte esa Sol, si, do, re, si, sol, fa, la, do Mira, el arco Ahorita cuando vas a las notas cortas Dos, si, do, re, si, sol, fa, la, do, re No hay necesidad La nota sí tiene que ser corta Pero entre más lejos viaja el pelo de la cuerda Más te va a costar controlarlo Lo que te recomiendo es Lo que estoy haciendo es Toco el sí Suelto el arco Toco el sol Suelto el arco Solo soltalo La vibración Pero lo puedes controlar más Ok Solo porque miren un punto Solo porque miren un punto en la cuerda No levanten el arco de la cuerda Solo suéltelo El arco El arco hace el trabajo para uno Dale ahí Su, si, do, re, si, sol, fa Te lo aprendes a este tiempo Saltando el arco Cuando queráis ir rápido No vas a poder controlarlo Su, si, do, re, si, sol, fa, la, do, re Bien cerquita de la cuerda Cuando fuiste más rápido Empezaste a hacer el arco saltar No lo soltés Solo soltarlo pero no lo levantés ¿Por qué estás tocando en el diapasón? No sé ¿Te sabes esos dos primeros pasos de memoria? Sí Ahora mirá el corazón del cello Exactamente Cuando estás en el diapasón El arco corre porque no tiene resistencia Entonces parte de tu mente Está en ahorrar arco porque te estás ahogando Y el momento en que vienes el arco Cuando la cuerda te ofrece más resistencia Entonces automáticamente Comenzas a ahorrar sin tener que preocuparte mucho Ok Ponerle atención a estas cosas Porque si no, parte de tu práctica es Apagando fuegos Como bombero ¡Ah! Se me está quemando esto acá Se me está quemando esto allá En vez de hacer música Ok Muy bien, mucho talento Ya Mario, muy bien Así como le dije a Daniela Estos consejos Ponerlos en práctica para la clase ¿Verdad? Son consejos muy valiosos Para que puedas desarrollar bien el concepto Puedas presentar una versión muy buena Muy buena y tuya ¿Verdad? Siempre constante con tu práctica Practicarlo siempre Acordate Siempre ver el corazón ahí en el pente ¿No? Acordate de eso Y algo que En resumidas cuentas Lo que te quiere decir es que seas ordenado ¿Verdad? Que te Sí, o sea Muchas veces les tengo que decir esto ¿No? Tienes que ser ordenado ¿No? Con tu arco Con tu mano izquierda ¿Verdad? Y esto involucra Esos aspectos técnicos Que él te mencionó hoy ¿Verdad? Entonces todo eso es un orden ¿Verdad? Y el orden hay que llevarlo a cabo Muy bien Para que Todos estos mecanismos Funcionen a favor de la música ¿No? ¿Ok? Muy bien Mario Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno Vamos Vamos a continuar ahora Con Con Andrés Andrés Es un muchacho De Onceavo grado Vendría a ser un equivalente De cuarto, quinto año Más o menos ¿Verdad? Él está tocando La tarantela de Bagons Bagons ¿Verdad? Es una Tarantela muy bonita Yo creo que Bueno Tú la conoces muy bien Entonces Andrés Por favor Adelante Hola Andrés Hola maestro Buena Al swing ¡Gracias! 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 Los armónicos sí me matan los recuerdos todavía Y bueno Bien, muy bien Mira, los armónicos son una corchea Así que Otros problemas ahí O sea que si pasa a veces se va a caer A veces se pasa Vamos a hablar de eso Pero hay un lugar que sí me toca muy bien, me trae el instrumento bien, pero hay un lugar que me está causando preocupación. Y te acabo de conocer. Por favor, no me haces preocupación. Mira, cuando llegas a la segunda página, al final de la página hay un menos mozo, ¿no? En la página hay un menos mozo. ¿Ves esos sostenidos que están en la línea anterior? ¿Ese pasaje para mí, por favor? Despacio. Mira, ¿sabes por qué? Porque todo lo demás está bien afinado y eso de repente es como que nunca has tocado ese pasaje. Lo estás leyendo de primera vista. Entonces, decimos primero, ¿qué es lo que está pasando hoy armónicamente? No pongo bien los dedos y caigo donde sea. No, no, no. Armonía no tiene nada que ver con el cello. Tiene que ver con el piano, con el arpa, con el cello, con violín, con todos los instrumentos. Vos tenés que saber armonía aparte de saber el cello. Por eso estoy preguntando, ¿qué es lo que está pasando ahí con la armonía? Vos, en tu clase de armonía, ¿alguna vez has escuchado de un acorde que se llama disminuido? Sí. ¡Ah! Muy bien. Ahora quiero que toques la primera nota de cada tresillo. Ok. ¡Ah! ¿Qué armonía es esa? Ah. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me loqué? ¡Ja, ja, ja! Y eso se llama un arpegio disminuido. Ok. Todas son terceras menores. La nota que abajo es un tono vecino, que de ahí cerquita nada más. Es un medio tono, es como una desviación. Lo más importante es el segundo dedo. Y además, porque no es la digitación que sugieren acá. Todo en la cuerda re. Es cierto. ¿Viste eso ahí? Dale esto, dale. No, primero, ¿sabes qué? Te voy a hacer lo mismo que le hice a Daniel al principio. ¡Cantá ese arpegio! No, mira, yo debería reírme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que no es tan difícil. Lo que pasa es que te ha causado un error ese pasaje y no hay ninguna necesidad. Tocamos un sol sustenido en tu cello. Sol. Bien. Ahora, date un sí. Cantar el sí. Sí. O vas a hacer una octava abajo si querés. Ahora, un re. Un re. Ahora, un fa. Fa. Natural. Adiós. Fa. Espérate un momentito. Creo que aquí hay un como... ¿Sabes qué es lo que pasa? No toda la culpa es tuya. Ah, no, no. Sí, la culpa es tuya. ¡Ja, ja, ja! Eso es. Ahora. Una vez más, ya. Sol, sí, repalado. ¿Eh? Sol, sí, repalado. ¿Ah? ¿Están en paso? Sol, sí, repalado. Sol, sí, repalado. ¡Uy! Una vez más. Sol, sí, repalado. Sol, sí, repalado. Entonces el problema que tenés no tiene que ver con el cello. Lo primero tenés que aprenderte ese arpegio. Tóca un piano, tócalo hasta que te salga. No es tan difícil. Lo que pasa es que no estás acostumbrado a escuchar de esa manera. ¿Ok? Tócalo aquí abajo. Sol, sí, repalado. Sol, sí, repalado. Es un do bemol, pero realmente es un si natural. Por eso es que... Dale eso. Sol, sí, repalado. Dale. Sol, sí, repalado. Así. Bien. Ahora tocalo con el segundo dedo. Las nodos se mueven en la misma distancia. Tono y medio, tono y medio, tono y medio, tono y medio. Entonces, lo hago en la cuerda re, subiendo con el segundo dedo nada más. Tono y medio una vez. Ok. ¿Lo canto siempre o solo subo? Solo el segundo dedo. Tócalo. Bien, ahora tocalo el pizzicato. Bien. ¿Y después qué pasa? De Walpere, de verbo, de verbo. ¿Ese reg está ahí, no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y el pizzicato siempre? Es la misma distancia. No te compliques la vida. Tono y medio, tono y medio, tono y medio. Mira, el trabajo de leer ese arpegio, buscar el contexto armónico, eso lo vas a hacer en tu propio tiempo, en un piano. Ahorita tenés que concentrarte en las distancias en la cuerda. Pero prométeme que lo vas a hacer, por favor. Exactamente, tenés que llegar al armónico ahí, ¿no? Sí. Ahora tocarlo con el arco. ¿Usted es todo el arco? Por favor. ¿Todo el arco uso? No, no usas todo el arco. Ojetito el arco. Ah, ok. Ok. Tono y medio, tono y medio, tono y medio, tono y medio. Una vez más. Gracias, te sale. Todavía no le crees al cello. Créela al cello. Hacelo con la mano, no lo hagas al oído. Ok. Una vez más. Una vez más. Vale. o algo que te toque un sonido así. ¿Cómo dijo que no lo escuché? O algo que te toque un sonido sostenido. Si no, andate a YouTube y buscate los cello drums. Ahí te ponen cualquier tono, te lo tocas ahí y tocas ese arpegio. Pero tenés que mover la mano a la misma estancia, tono y medio, tono y medio, tono y medio, tono y medio. Ahora toca medio, tono para abajo. Y así es que vas a tocar ese pasaje, por favor. Ok, me acuerdo de él. ¿Qué quieres hacer el cambio? ¿Te deslizas a la cuerda de re? ¿Te tocas el re y mueves la cuerda de la? Te vas a caer del precipicio, no hagas eso. ¿Te deslizaste la cuerda de re? No hay que complicarse la vida cuando no hay necesidad. Así que practica ese pasaje, estudia tu arpegio, porque ¿sabes qué es lo que pasa? La próxima vez que mires un arpegio disminuido, te va a salir rápidamente. Tus armonías de atónicas te la sabes bien, la menor, mi mayor, todo eso está saliendo, te va a mayor. Pero un arpegio disminuido, de repente es porque nunca habías estudiado armonía. Sí. Sí. Moisés, ¿puedo decir algo? Y precisamente con esa situación de ese tipo de pasajes, y precisamente yo recuerdo una enseñanza que fue precisamente contigo, Moisés, hace tiempo, hace mucho tiempo, cuando yo recibí una masterclass contigo, era en relación al trabajo de distancia hacia la mano izquierda. Y realmente pues no hay que pensar en lo que es la nota en sí, sino que en la distancia que hay. ¿Verdad? Entonces, es difícil acostumbrar a trabajar a nuestra mano así, pero realmente así trabaja. ¿Por qué? Porque la mano solo sabe reconocer, no ve, no escucha, no piensa, no hace nada de eso. Solamente sabe medir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese caso? O sea, lo que te quiere decir el maestro es de que, o sea, a mí me funcionó mucho lo que él me dijo en su tiempo. ¿Verdad? Y es pensar más que todo en las distancias. Por ejemplo, ese pasaje solo tienes que pensar tono y medio, tono y medio, tono y medio, tono y medio. Incluso lo puedes practicar diciéndolo en voz alta. Tono y medio, tono y medio. Entonces, vas a ver cómo la mano responde sola. Entonces, es como quien dice hacerle, hacer pensar a tu mano, en vez de español, hacerla pensar en inglés. Algo así. Es muy, es complicado al principio porque es una práctica de todos los días, ¿no? O sea, cambiar ese chip, por así decirlo. Y cada vez que toques pasajes con distancias largas, pensar más en la distancia que hay. O sea, eso es lo que te quiere decir el maestro. Y a mí me funcionó en su tiempo cuando él me lo enseñó en esa masterclass. Eso va en combinación con el trabajo armónico. Tenés que saber armonía, tenés que saber solfeo, tenés que saber todas esas cosas. Y eso se combina con la distancia de las manos, la afinación, todo se facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, ya tenemos que terminar pronto. Tengo que dar una clase a las siete y media, pero quiero a las seis y media. Mira, pero quería darte otro consejo aquí. Mira, al principio, para que siempre te salga este lugar. Lo que te está pasando ahí es que estás tocando las dos notas al mismo tiempo. Tienes que soltar el pulgar para que te salga. Por eso es que a veces sale, a veces no. Te puedes tocar ese pasaje ahí, directamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Así te vas a salir todas las veces. No te sale porque tocas la cuerda en dos lugares, por eso te chía. Otra cosa que tienes que tener cuidado es que cuando te salió el Mi o el La, no digas, ¡uh! Me salió. Y levantas la mano porque ya te perdiste. ¿Verdad? Deslízate la cuerda. No levantes la mano del chelo. Ah, ok. Otra cosa es... Y mira, y le decía... Pero cuando regreses, regresas cerquita de la cuerda. No levantes, no te vayas por acá. Lo que estás haciendo es esto. Ok. Ahora, otra cosa que te quería decir. Ahora, otro pasaje. Al final de esta página, la cuarta línea, desde abajo hacia arriba. Cuando vas a... ¿Qué arpegio es ese? ¿Qué arpegio es ese? ¿Qué arpegio es ese? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿El arpegio o la... ¿Qué tipo de arpegio es? Vaya. Mayor, lo siento yo. Y un re mayor, no sé. ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡Me muero! Mira, escúchalo una vez. ¿Has escuchado alguna vez? Disminuido igual que el otro. Es disminuido. Por eso es que no te sale. Si estás tratando de tocar un arpegio mayor, no te va a salir. Tienes que estudiar eso. Por favor. Por favor. Usted. Yo te puedo seguir molestando la vida. Ah, mira. Un último consejo de esos armónicos al final. ¿Tienes que practicarlos? El arco al puente. Y suavecito. Ahora no está saliendo. No está saliendo. Ahí está. Ahí está. Entonces tenés que tocar el arco. Y no toquete hacer esto. Con el ácido remi, no hagas eso. Sino que es... Como que estoy recibando. Pero para practicarlo, tenés que practicarlo. Practicarlo en varias maneras. Bien liviano con el pulgar. Aún más liviano con el tercer dedo. Bien liviano con el arco. El arco al puente. Si lo practicas así, te va a salir más rápido. Y el momento que apretas el arco, se te va a caer. No te va a salir. ¿Ok? Bien. Mucho talento. Muy buena enseñanza. Realmente que... Estos estudiantes están muy bien. Hay que... Sigan practicando. Sigan siguiendo sus consejos. Que les está yendo bien. Estas cosas que les doy son cosas que tal vez el maestro se las dice. Y ustedes no le hacen caso. Porque mis estudiantes son iguales. Yo los mando a que vayan a otra gente para que les digan lo mismo. Y bien. Sigan siguiendo. Hombre, muchas gracias por eso. Sí, no. Eso siempre sucede, ¿no? Por eso es que es sano las clases maestras, ¿no? Porque el estudiante tiene esa oportunidad de confirmar lo que el maestro de tanta le dice. Para que no digan después, no, es que no me enseñó nada. Eso es mentiroso, ¿no? Pero cuando se encuentran con otro maestro y les dice exactamente lo mismo, sea en alemán, francés o lo que sea. Igual en todas partes del mundo. Sí, o sea, les cae. Pues, ah, tenía gracias mi profesor. Entonces, esto es muy bueno. Esto es muy bueno, muchachos. ¿Verdad? Que otras personas lo vean. Y, pues, el maestro Moisés, pues, son de, son como que dicen esos maestros de confianza. Lo que yo les puedo confiar a mis estudiantes por una masterclass. Porque nos conocemos desde hace muchos años. ¿Verdad? Y como les digo, pues, en algún momento, pues, yo tuve algunas masterclass con el maestro. Y, pues, sé cómo trabaja, cuál es su metodología. Sé cómo piensa, ¿no? Como violonchelista, como docente. Y, pues, para nosotros ha sido un honor Moisés que hayas estado aquí con nosotros. Que hayas compartido tu tiempo. Sabemos que estás bien apretado. Vas a dar clase ahorita. ¿Verdad? Entonces, pero sí, para nosotros, pues, ha sido como que es un momento bastante muy bueno. De mucho aprendizaje. ¿Verdad? Y espero que ustedes, jóvenes, valoren esto, ¿no? O sea, es un maestro hondureño como nosotros. ¿Verdad? Hondureño que se formó en la escuela también. Que en algún momento portó ese uniforme que ustedes andan. El uniforme azul. ¿Verdad? Por cierto, decían que era muy feo. Bueno, sí es cierto. Sí, ha sido feo. Entonces, bueno, un aplauso para Moisés, por favor. Un aplauso virtual. Estamos muy contentos, ¿verdad? De que esto haya pasado. Y, pues, muchas gracias, Moisés. Nada. Un placer. Realmente un placer. Muchas gracias, maestro Moisés. Realmente un placer. Solamente para terminar quería compartir esta pequeña fotografía. No sé si se logra ver. Aquí estamos. Es un pequeño reconocimiento que le queremos dar como institución. Dice Fundación Filarmónicas en Pedro Azul. Escuela de Música de Victoriano López. Otro representante reconocimiento al maestro Moisés Molina. En agradecimiento por su valiosa participación. Y gran aporte al conversatorio sobre el desarrollo como instrumentista y docente que fue ayer. Y clase maestra de violonchelo el día de hoy. Y con esa frase que estamos diciendo, porque es un hondureño de oro. Estamos muy contentos y agradecidos. Dado en la Ciudad de San Pedro Azul el 22 de septiembre. Esto se lo mandaremos directamente a su correo. Y muchas gracias, maestro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá que nos podamos ver alguna otra vez. Ojalá. Ojalá, ojalá, Moisés. Ojalá, Moisés. Las puertas siempre abiertas acá. Siempre abiertas. Ok. El momento que llegue, por favor, no dude en llegar a la escuela. Que estaremos muy, muy, muy felices nosotros. Y obviamente los saludos. Mucho gusto. Gracias. Saludos a todos, jóvenes. Hasta luego, maestro Cheyenne. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, maestro. Hasta luego, todos. Nos vemos. Nos vemos, Moisés. Moisés. Música Música